Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos videos. Estimados seguidores, si quieren saber más sobre Kandiaman y Demetozdemir, no olviden activar las notificaciones. Mira nuestros videos hasta el final. Por favor, permanezca atento a nuestro canal. Puedes apoyar nuestro canal activando el botón unirse. Gracias. Kandiaman y Demetozdemir no los engañan y les dan la noticia que quieren los periodistas. Esto solo sería una victoria para los medios. Será una gran ruina para ti. Porque ustedes dos se convertirían en víctimas de una conspiración a los ojos de la sociedad. Tu talento como actor es muy importante para tu carrera. Simplemente atraes a la gente al conjunto de los medios y, como gran jugador, te verás arrastrado por una noticia que no merece tu gran estrella. Aparentemente, los productores les dijeron a Kandiaman y Demetozdemir que no se les podía ver juntos fuera de la firmación, por lo que su popularidad y sus vidas se centraron solo en el éxito de Arli Vir. Leía en alguna parte que Dilett ahora está con el padre es su bebé y está comenzando su vida en una nueva dirección. Demet se está divorciando de su esposo cantante y se va. Kand sigue buscando está con alguien, en una relación muy secreta, al amor de su vida. Les deseo toda la felicidad por eso han pasado por mucho a lo largo de los años. Querido Kand, ten un poco más de paciencia y luego, apenas termines tu trabajo, regresarás al lugar que tanto amas. Sabes que muchos de nosotros te amamos y todos queremos que estés muy bien. Entiendo que estando tan lejos, nuestros pensamientos van a la familia seres queridos, amigos y todos aquellos que tienes en tu mente y en tu corazón. Piensa también en los muchos fans que te escriben, te hacen entender cuánto te quieren de verdad y a través de la escritura también te hacen compañía. Sabes, lo siento, Kand, verte triste, si pudiera hacer algo por ti, lo haría con todo mí él sabe que te quiero mucho y muy bien. Vamos, anima tu vida un poco más y volverás a Itala, donde todo el mundo espera tu regreso. Te recomiendo, Kand, no te preocupes y cumple, como siempre lo haces, tu compromiso como actor, en este trabajo, que en mi opinión es muy importante y seguro que será un gran éxito, te lo deseo de todo corazón. Te saludo con un abrazo enorme. Realmente y sinceramente te amo nunca lo olvides. Buena y tranquila continuación de la velada. Querido Kand Yaman, no te preocupes porque amas a y ya verás que ese día estarás feliz de haber esperado. Ahora no tengas prisa porque con prisa cometerías muchos errores. Puedo decirte que un día me agradecerás estas palabras que te escribo sintiendo lo que están leyendo ahora. No te sientas solo no puedes dar lugar a la tristeza porque encontrarás lo que buscas aún si no creo que estás sola. Me equivocaré pero para mí tú en tu corazón nunca has estado sola como en el otro corazón que late por ti. Quisiera darte un consejo aunque sé que no te gusta quien te aconseja. Debes recordar que el consejo de una persona que puede ser madre, ciertamente los años vividos son experiencias de vida. Solo puedo decirte lo que sé como italiano y sé muchas cosas que tú no eres otros actores italianos no saben. Ahora haz lo que creas porque la vida es tuya tu ángel de la guarda que te verá triunfar como un gran actor. Porque puedes hacer de todo es más porque eres tú con un físico. Una cara que se presta para hacer cualquier tipo de película. Felicidades a Can Yaman por ser un caballero y expresarse bien de Demet Özdemir, creo que la relación de pareja es muy difícil y la culpa es de los fracasos de ambos. Propio análisis y cada quien corrija lo que ocasionó la separación y que Dios los ayude a superar y si desean reencontrarse en algún momento que Dios los ayude y los una por siempre con su bendición y protección porque es una verdadera lástima verlos separados y tristes. Porque tú Can Yaman te ves triste y tus hermosos ojos están apagados. Los actores turcos, para nosotros solo hay un gran, verdadero actor turco y su nombre es maravilloso Can Yaman nadie te da emociones sensacionales como él, no hablo de su físico imponente sino de su rostro su actuación que te hace colapsar en él en la tele o en la tablet es el móvil, o siempre se dice y siempre lo repetiré porque te encanta cómo se mueve hasta con una simple caricia un tierno susurro al oído de cualquier actriz que sea. Claro que lo mejor es Demet Özdemir. Todos vemos a un actor soy una superestrella porque además son unos cuantos los que actúan y ya se parecen a nuestros actores los veteranos no los de hoy, nuestros veteranos eran apasionados no como hoy porque hacen películas o ficción porque saben si en el estilo basado en el sentimiento. Por lo tanto, no hay actor en Turquía porque Can Yaman es el único. Cuando tengo que ver esos silbidos tenebrosos siempre con yante hecho moho. Nos volvemos a ver Grey Dream en la tableta y nos vemos también ingredientes del amor solo los que hablan en italiano estamos hartos del idioma que no nos se, tambien es porque en italiano hay mas armonia, vemosle a Can Yaman de nuestro maravilloso pais en el centro de Italia 5000 personas que te aman aunque no estemos tan lejos pero tenemos la responsabilidad de nuestras familias asi como los nietos. Sin embargo hacemos mucho en Amazon. Ya os conozco cuando rodaba la aficion con esa chica pelirroja rizada y con una sonrisa de cuento es muy picante. Yo estaba en Turquía para un bautizo de mi prima casada con un chico turco conocido en Italia. Can Yaman por siempre porque trajo el verdadero significado de la vida honesto es la humanidad hacia el prójimo. Disculpa saludame con un fuerte abrazo Demet Özdemir eres la mejor de todas las actrices turcas. Can Yaman, el tiempo pasa para todos, no tienes que desperdiciar esa juventud, talento, lo que trabajaste con Demet Özdemir te trajo fama total, digan lo que digan, conozco tu carrera y se lo buen actor que eres, no lo pases por alto, te tengo mucho cariño como actor eres. Cuidate, bendiciones para todos Can Yaman No digas que estas solo porque nunca lo has estado, has tenido grandes mujeres muy importantes en tu vida tu hermosa madre y tus hermosas abuelas y ahora las mas hermosas de Turquía linda profesional inteligente y buena y tambien gran mujer Demet Özdemir ella tiene todo olvídalo de mas felicidades por tu buen gusto y gran selección Demet Özdemir cumple con todos los requisitos que pides y no lo haces necesita algo más. Tiendo a creer que tanto Can como Demet siempre tendrán un amor loco el uno por el otro, así como respeto y amistad. Sé que ha pasado un tiempo desde Arli Vird y cada vida ha sido tocada por otros amores que por Demet se caso y Can casi se casa. Se pensaba que la situación entre Can y Dilett había sido evocada por cada uno de sus gerentes para ayudarlos a permanecer en los tabloides y ayudar a impulsar sus carreras individuales. Triste, pero lo mismo se dijo sobre el romance de Can y Demet durante Arli Vird. Queridos amigos que muestran amor por Can Yaman y Demet Özdemir, se lo transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores, tan pronto como lleguen noticias sobre nuestros jugadores. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el video. Para ser el primero en mirar, esté al tanto de los nuevos videos activando las notificaciones. Manténgase saludable. Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.